En este vídeo yo te voy a enseñar a cómo solucionar cuando en Call of Duty, Modern Warfare 3 o en Warzone 3 no te inicia, no abre o no ejecuta el juego en tu ordenador Windows Lo que vas a hacer va a ser muy sencillo, aquí nosotros te dejaremos en la descripción un enlace que tenemos todas las soluciones para corregir este problema Vamos a hacerlo paso a paso para poder hacerlo Primero que nada, como aquí dice, vamos a actualizar lo que son los controladores ¿Cómo lo vamos a hacer? Va a ser muy sencillo Vamos a dirigirnos aquí al buscador y vamos a buscar administrador de dispositivos Vamos a presionar aquí y vamos a abrir esto y aquí nos aparecen todos los dispositivos de nuestro ordenador Vamos a adaptar desde pantalla y aquí todos aparecen dos tarjetas gráficas en mi caso una que es la integrada y la otra que es la dedicada Vamos a presionar en la que tú utilizas y le vas a dar clic derecho en propiedades luego controlador y actualizar controlador De esta forma te va a buscar algunos controladores o drivers disponibles de tu tarjeta gráfica y los vas a utilizar dependiendo de la tarjeta gráfica que tú tengas disponible Por otro lado, vas a verificar la integridad de los archivos del juego Si tú utilizas el juego directamente desde Steam lo que vas a hacer va a ser acceder a Steam luego a la biblioteca vas a buscar el juego Carlos Dutimo de Warfare 3 en este caso no lo tengo aquí, así que lo vamos a ver en los mismos pasos vas a dar en propiedades y vas a presionar los archivos instalados y luego verificar la integridad de los archivos del juego con eso se te debería solucionar el problema si sigue así vas a activar la compatibilidad del juego que muy sencillamente vas a entrar a lo que es el juego al archivo .exe, no sé si yo lo tengo por aquí aquí vas a abrir la ubicación del archivo por ejemplo aquí está el juego le vas a dar a propiedades y luego aquí vas a dar en compatibilidad en ejecutar este programa en modo de compatibilidad seleccionas tu sistema operativo si no te aparece lo cancelas y vas a dar aquí en ejecutar este programa como administrador le vas a aplicar en aceptar y no deberías tener problemas al ejecutar el juego Carlos Dutimo de Warfare 3 también debes actualizar Windows ¿cómo lo vas a hacer? va a ser dirigiéndote a la configuración de Windows y luego en la parte inferior donde dice Windows Update vas a presionar ahí y vas a dar en buscar actualizaciones y luego aquí te van a aparecer las actualizaciones disponibles y le vas a dar en descargar e instalar con eso ya se debería solucionar por último para corregir los problemas lo que harás va a ser solucionar o actualizar o instalar las últimas versiones de Microsoft Visual C++ y X estos son programas que son totalmente necesarios para cualquier tipo de juegos o todo lo que tenga relación con video y sonido así que lo que vas a hacer va a ser acceder a los enlaces que te dejaremos en la descripción estos y este y únicamente aquí debemos seleccionar el idioma dar en descargar y aquí debemos bajar y seleccionar aquí la opción que nosotros deseemos en este caso yo soy X64 o si no esa y le damos ahí e instalamos e actualizamos sin ningún problema así que así de simple si tienen más dudas pueden dejar un comentario en este video o en nuestro sitio oficial solucionar.pro ¡Gracias! ¡Gracias!